¡Vamos a practicar! Tienen que hacer contrabalanceo, relajarse, soltar el motor, el motor con las piedras, van a notar que el motor va a querer jalar para la izquierda, déjenlo, el guía vuelve y se endereza solo, ok, tranquilo, usted lo deja, mueve, izquierda o derecha, cojan una línea que le guste más, la que menos hoyo tenga preferiblemente. En esta parte que es plana, miren que lo estoy llevando suave, eviten pisar los lodos a sales, porque ustedes tienen freno y eso se multiplica cuando se anda en lodo. Cuando ustedes conduzcan, cuando ustedes conduzcan, tírense para adelante para que se relajen, para que suelten los codos y no se apoyen, no agarren tanto el guía tan derecho. El día, en off-road, miren, créeme, no hay manera de mantener el guía derecho. ¿Te rebota mucho la goma? ¿No la siente dura? Miren, en esto se caen hasta los que saben. Tienen que tener mucho cuidado en la transición de asfalto a terreno. Ese pedacito de ahí es el más peligroso, porque la goma pierde tracción demasiado rápido. Ok, este es un terreno, ese es otro, y en la transición, y eso pasa al revés también cuando tú estás... Es suave con los frenos, tienes que frenar más suave, ok. Aquí, en la ciudad no te pasa nada. ¿Viste? ¿Viste cómo es? Vamos a seguir, para no pararnos, no me voy a parar en el off-road nada más que si es para doblarte. Vamos a seguir, para no pararnos, no me voy a parar en el off-road nada más que si es para doblarte. En carretera yo le doy así. ¡Gracias! 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 Se va mucha gente por la cuneta y sigue derecho. Es por eso mismo, tú en ese solo del sol, cuando tú frenas, tú no vas a frenar. Tú vas a seguir derecho. Como tú no tienes control del motor, tú no puedes inclinarlo. Al no poder inclinarlo, vas a seguir derecho. No sé dónde no hay hoyo Porque hay un pedazo al principio que hay hoyo Por ahí otro pedazo que ya está llano No me acuerdo cuál de los dos lados es Es por ahí En este terreno Obligatoriamente no se puede equivocar Creo que mi gente de Motopasión RD Espero que estén muy pero muy bien Estas son las clases de Offroad de Motopasión RD Con el profesor Víctor En su Norden Husbarna 901 Su Norden 901 Husbarna Así que si ustedes quieren aprender a manejar seguro en carretera Aprendan a manejar con los mejores profesores del mercado Motopasión RD y Víctor Ya ustedes saben que es lo que Un abrazo fuerte y bye